Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar dándole la palabra al señor Ministro. Muy buenos días a todos los miembros, honorables miembros de la mesa principal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que tengamos una declaratoria de pandemia. La declaratoria de pandemia, más bien lo que viene es afirmar el comportamiento que ya hemos visualizado con este virus en todo el mundo y que ha salido propagando país por país. Ya lo hemos indicado, es un virus que se transmite de una forma muy fácil. Es la forma incluso más fácil de transmisión de cualquier microorganismo a través de las gotitas de saliva que van a tosos o los hormonios. Y eso lo hemos indicado, eso va a llegar a todos los confines del planeta, era cuestión de tiempo. Tenemos que ser muy responsables en esto, de entender que eso se convierte prácticamente en cuestión de unos meses en un virus estacional. Un virus estacional como el virus de la influenza, como los otros virus estacionales que ya circulan en nuestro país y que pueden provocarnos de vez en cuando los virus. Recordar que es un virus que en el más del 80% de la población lo que provoca es un cuadro como de una gripe leve. La gente se recupera sin necesidad de ninguna intervención médica y que sí existe, sobre todo la población, y por eso vuelvo a llamar la población vulnerable, la población con factores de riesgo que lo hemos indicado, pero lo repetimos porque tenemos que ser empáticos que esa es la población que tenemos que volcarnos a proteger más y preocupamos que todos participemos en esto porque no se vale solamente dejar a esa población sola y que ellos se protejan. Las personas con diabetes mellitus, con presión alta, con cáncer u otros problemas del sistema inmunológico, con problemas pulmonares crónicos como el asma, como problemas circulatorios crónicos o cardíacos crónicos, y los adultos mayores son los que tenemos que volcarnos a proteger. Reitero que los niños no están dentro del grupo vulnerable, ya hay estudios importantes que indican que ellos se enferman muy levemente o incluso no enferman del todo. Eso también es importante indicarlo porque al no enfermar gravemente o incluso no enfermar del todo, lo que indica es que la carga de virus en sus organismos es baja. E incluso ya hay justamente estudios que están indicando que la capacidad de los niños de transmitirlo a los adultos no es tan relevante, no es que no es posible pero no es tan relevante. Vamos a indicar que a la fecha se contabilizan ya 22 casos confirmados por COVID-19 en nuestro país, se han descartado un total de 118, todos los días estamos haciendo nuevos análisis en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia y en Ciencia para confirmar o descartar más casos, pero en este momento no vamos a estar puntualizando, especificando cuántos sospechosos porque en realidad la clasificación de sospechosos ya está pasando un poco más a un segundo plano en el sentido de que lo que más nos importa es centrarnos en las personas que se van confirmando y que sabemos que de todos modos hay un mecanismo epidemiológico que se activa desde que tenemos un caso sospechoso. Pero esto se va a ir cada vez transmitiendo más en el resto del país, lo que tenemos que hacer es que no se transmita de forma masiva, de forma intensiva en las siguientes semanas. Tenemos que lograr lo que ya hemos hablado, la mitigación que hemos estado planteando desde hace ya varias semanas y que por eso es que estamos suspendiendo las actividades de concentración masiva, ocupamos que esto se consolide con el aporte de cada uno de ustedes, en el sentido del lavado de manos, de no tocarse la cara si no nos hemos lavado las manos, especialmente cuando estamos en la vía pública, del protocolo de tos y tornos, nadie tiene que estar yendo a ningún centro educativo, a ningún centro de trabajo, a ningún centro de esparcimiento si tiene síntomas de tos o de fiebre, no tienen que ir, por favor, eso es importantísimo. Las personas que tienen factores de riesgo, que ya los hemos mencionado, no deberían estar saliendo de sus casas hasta donde puedan, mientras el virus empieza justamente a circular y a disminuir eventualmente su transmisión, porque esas son las personas que pueden enfermar gravemente, no todas van a enfermar gravemente, también es importante indicarlo, no todas las personas con factores de riesgo que se vayan a infectar van a enfermar gravemente, es un porcentaje también de esa población que tienen más susceptibilidad a enfermar gravemente. Los datos que hemos desglosado hasta el momento nos indican que tenemos entonces 22 confirmados en un rango de edad que va de los 10 a los 73 años, se trata de 14 mujeres y 8 hombres, 19 son costarricenses, 3 son extranjeros, se registran casos positivos en San José, en Heredia, en Guanacaste y en Alajuela. Tenemos 18 adultos, 2 adultos mayores entonces y 2 menores. Hay 16 de estos casos confirmados que corresponden con el paciente internado, ya el doctor Macaya va, está en condición delicada, el doctor Macaya va a especificar un poquito más esto y las medidas que se han tomado dentro de la caja costarricense de seguro social con respecto a esto. Y reitero, esto es un virus pandémico, ya lo debemos venir justamente por las características que tenía, por la fácil transmisión, por la expansión en todo el mundo y cada vez ya los poquitos países que van quedando van a reportar casos en los siguientes días, están preparados que eso se va a convertir en un virus estacional de transmisión de persona a persona, no podemos hacer ya nada para contener esa transmisión en el sentido de tenerla absolutamente, pero sí podemos hacer muchísimo y eso es lo que ocupamos que nos colaboren para que la gente que está por factores del riesgo no vaya a sufrir la enfermedad y si la sufre que podamos tener los servicios de salud disponibles para atenderlos adecuadamente en el caso de que enfermen gravemente. Pero vuelvo a reiterar, un virus que en la mayoría de los casos va a ser un virus que se cura automáticamente y no ocupa ninguna medida especial por parte de salud. Seguidamente, el señor Román Macaya, presidente de la Caja Costalicense del Seguro Social. Bueno, muy buenas tardes. Como hemos dicho anteriormente, la Caja va a ir evolucionando en cómo se adapta para atender la realidad del país en cuanto al contagio por este coronavirus. El hecho de que hay un cohorte de pacientes ya confirmados de 17, incluido el que está delicado en uno de los centros de la Caja, demuestra lo contagioso que puede ser este virus. De los 22 casos ya confirmados, 17 están relacionados. Y esto nos lleva a extremar medidas de protección, tanto dentro de la Caja como obviamente afuera. De esos 17, no todos son funcionarios de la Caja. Hay personal o personas que están en ese cohorte relacionados, que son familiares, etc. Pero bueno, como medidas que ha ido implementando la Caja, hoy la Junta Electiva de la Caja sesionó de forma extraordinaria para habilitar una nueva modalidad de incapacidad, que es la incapacidad de un caso sospechoso, asintomático, que puede ser una persona que por su historial de viaje, etc., una serie de criterios llevan a una orden sanitaria del Ministerio de Salud a aislar a esa persona que cuente con una incapacidad posteado por la Caja o por un cuidador de una persona que tenga que ser aislada en su vida. Entonces hay una nueva modalidad que se acaba de aprobar esta mañana para poder cubrir con estas incapacidades, esos casos aislados, asintomáticos, relacionados a la situación actual con el COVID-19. Hemos estado reduciendo la rotación de personal entre centros de salud, que sea a lo mínimo. También estamos limitando la docencia en los hospitales de la Caja a sólo los residentes e internos universitarios. Hay una gran cantidad de estudiantes que hacen sus prácticas dentro de la institución, pero la gran mayoría se van a tener que reprogramar para fechas futuras y estamos limitando esa docencia sólo a los residentes e internos universitarios. En cuanto a la situación en el hospital de Alajuela, las medidas que ya se habían anunciado y que terminaban hoy, hoy se están extendiendo hasta el lunes. El lunes volvemos a tomar nota de cómo está la situación. Esto es el cierre de consulta externa en ese centro, en el hospital de Alajuela. Y lo que son ciertos servicios, como por ejemplo, químico-obstetricia, se van a atender en red, que es el Hospital México, el Hospital de San Ramón, el Hospital de Grecia y el Hospital de Heredia. Entonces, esas medidas continúan hasta el lunes y ahí vamos a evaluar cómo está la situación de aquí a ese momento. También vamos a estarle girando directrices a todos los directores de hospitales para que vayan habilitando camas para tener una capacidad disponible por si se presentan casos que requieren de hospitalización. Esto lo hemos anunciado en el pasado, que es una posibilidad, y ahora vamos a comenzar a ejecutarlo, la disponibilidad de camas se puede crear mediante la reprogramación de lo que es electivo, lo que es programable, no lo que son emergencias. Más o menos el 60% de las camas en un hospital están ocupadas por personas que entraron por emergencia, por una emergencia real, y el 40% son procedimientos electivos, que son programables. Eso es lo que vamos a comenzar a reprogramar para crear capacidad hospitalaria por si se necesita en la red de la caja. Seguidamente, la doctora María Dolores Pérez, representante de OPS OMS. Muy buenas tardes. Es importante que la población sepa que esta declaración de pandemia no quiere decir ni que el virus tiene mayor letalidad de lo que tenía antes, ni que tiene mayor gravedad. Esto lo que significa es que es una forma de poner alerta a los países, tanto a los que tienen ya casos como a los que no tienen casos, para que extremen sus medidas, intensifiquen las medidas que están haciendo y las estrategias para disminuir la propagación del virus, ¿verdad? Que los países activen sus mecanismos de emergencia, como ya lo está haciendo Costa Rica, que a través del Ministerio de Salud y con otros ministerios y la Comisión, sobre todo Nacional de Emergencia, coordinándolo, es súper importante que los países extremen las medidas de lo que es la búsqueda intensiva del virus, el diagnóstico a tiempo del virus, el aislamiento y romper esta cadena de transmisión al máximo posible, el tratamiento adecuado para los pacientes que lo ameriten y sobre todo lo que ha dicho nuestro director general esta mañana, el doctor Tedros, es sumamente importante la salud de la población, la salud de la población que incluye, por supuesto, la salud de los trabajadores de salud, el afectar lo menos posible en el sentido económico a los países y sobre todo el respeto a los derechos humanos de las personas que están contagiadas con este virus y eso es sumamente importante. Seguidamente le damos la palabra al señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Yo quiero hacer un llamado a tres elementos que el doctor Tedros hoy mencionó y que la doctora también ha referido. Uno es que la situación de pandemia no cambia, la evaluación de la OMS fue lo que la doctora mencionó y lo más, lo que más quiero destacar es que dice no cambia lo que está haciendo la OMS y no cambia lo que los países deberían de hacer y es lo que estamos haciendo. Activamos el sistema de emergencias que también fue un mensaje muy fuerte que dio el doctor Tedros. Articulamos las instituciones y junto a salud, a las instituciones más fuertes del sector salud, tanto en la rectoría como en la prestación de los servicios, estamos trabajando con el conjunto de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en los aspectos de continuidad operativa. Tenemos un equipo de trabajo que está evaluando la continuidad de los servicios y las medidas que se están tomando ahí. Tenemos un equipo que está viendo los temas de seguridad, incluido todos los temas de las medidas que tienen que implementarse orgánicamente en las cárceles, en los centros de trabajo y en la prestación de los servicios. Tenemos un equipo de trabajo también que está viendo el tema de agua. Recordemos que estamos en la estación seca y también venimos desde meses atrás con una condición de déficit hídrico, lo cual ha obligado al AIA a racionar y administrar adecuadamente el recurso para que toda la población pueda tener acceso. En este sentido, también estamos priorizando con educación y con el Ministerio de Justicia para que mediante recursos de primer impacto podamos desde la Comisión de Emergencia poder suplir algunas necesidades básicas en apoyo a AIA para abastecer estos sitios de modo que AIA también se pueda dedicar a la atención de las comunidades. Y también mantenemos un seguimiento permanente sobre la evolución, atendiendo las indicaciones de salud y lo más importante mencionar es que mantenemos esta condición de alerta que nos permite trabajar muy fuertemente en las medidas de mitigación de todas las instituciones. Finalmente, retomar las palabras del Dr. Salas en términos de la condición del virus y de cómo todos y todas debemos ir trabajando en ese proceso de adaptación y cómo las medidas que tomemos nosotros de prevención en nuestros hogares, en las escuelas, en nuestros trabajos es lo que realmente va a marcar la diferencia en términos de cómo se comporte el virus en nuestro país. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a abrir un espacio para consultas. Por favor, en orden. Iniciamos con Repreter, seguidamente Colombia, después Sergio de la Extra y Tracy de la Extra, después Irene, Richard, La Teja, y ahí vamos. Buenas tardes. Doctor, en el caso del estado de la salud de la mujer embarazada que ella cumplió en las redes sociales, que se le confirma, era parte de los casos que se confirmaron que el día de la tierra, cuál es el estado de la salud de ella, el riesgo para el bebé, también si nos puede hablar sobre el aumento de centros educativos que se cierran de miedo a la fe, esta situación. Y para el doctor, con Román Macaya, que deben presentar los trabajadores para esas capacidades de nuestra modalidad de la mujer, ¿cuánto tiempo se extiende a la mujer? Porque han dicho los argumentos que se podrían no ser sacados por el día saltando en la escuela. Como lo he mencionado anteriormente, los grupos de riesgo que ya se han determinado a través de un estudio de muchos miles de personas han puesto en realidad que las mujeres embarazadas no constituyen ese grupo vulnerable, ese grupo de riesgo. Sabemos igual que es un virus que tiene reciente circulación a nivel mundial, solamente le vamos a dar seguimiento respectivo a esta mujer embarazada y su niño cuando nazca. Pero los datos, como le digo anteriormente, es que tenemos que proteger y enfocarnos, más bien, en otro perfil de personas, no en el sentido de evitar que la afectación sea mayor para las personas justamente con diabetes, con hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, adultos mayores, enfermedades del corazón, o problemas de sistema. Los factores del riesgo que más se han enunciado a casos que pueden progresar hacia la gravedad. Sí se han sumado más escuelas, es importante indicar que esto va a ir ocurriendo conforme el virus empieza a circular en más partes del país, en otros, incluso sectores de la gran área metropolitana. Ya tenemos hasta este momento la Escuela San Felipe de la Juela, la Escuela República de Panamá de San Parado, el Colegio San Francisco de Morabia, que se están sumando al cierre, que ya se habían efectuado, en la escuela Reverendo Francisco Schmitz, el Liceo Monseñor Rubén Odio, el Colegio Técnico Profesional Máximo Quesada, el Liceo Monseñor No Desemparado de Aspirar, Escuela Blue Valley. Nosotros vamos, incluso ya estamos asumiendo un protocolo especial porque los centros educativos, claro que se tienen que intervenir, se tienen que hacer las desinfecciones correspondientes, se tienen que levantar las personas que estuvieron en contacto cercano con las personas que se detectan como un firmado, que se denominan como confirmados, pero el asunto es que la sociedad tiene que seguir, no podemos detenernos en eso porque ya lo hemos indicado, las medidas que estamos tomando ante un virus que en su mayoría provoca cuadros leves, cuadros que se reponen, no pueden detener a la sociedad, no pueden provocar una disrupción social, una interrupción de las relaciones y de los asuntos más básicos de la sociedad que permiten justamente que un país sigan adelante. entonces en esto claro que como le digo las escuelas se detienen, se hace la desinfección, se levanta la lista de las personas con contactos cercanos si tienen síntomas y eso es muy importante indicarlo aquí y los papás, los mamás, los encargados, los niños tienen que ayudarnos mucho en esto, si ya hay niños que tienen quiebre y todos no los envíen a la escuela. Igual hemos indicado a los diferentes ya directores de los centros educativos que con los personales, los profesores y maestras que no dejen que ingresen niños justamente con síntomas respiratorios, ¿verdad? Y eso es muy importante porque no queremos que se haga lo que indicaba realmente una aceleración en la difusión del virus. El virus se va a transmitir, no podemos, esa transmisión no se puede interrumpir, es algo biológico establecido que está ocurriendo en todo el mundo y vuelvo a insistir, lo que ocupamos es desacelerar la transmisión. Lo hemos dicho muchas veces pero lo seguiremos diciendo. No queremos una curva así, sino una curva así, modulada, en donde podamos administrar las personas que se van enfermando, especialmente las que se van enfermando con gravedad, que eso va a ocurrir. Tenemos en este país personas con factores de riesgo y esos son los que tenemos que proteger, todos, unidos, todos, los familiares, los niños, todos, los empresarios, todas, las instituciones públicas que tenemos mucho que hacer dentro de nuestros centros de trabajo, es un trabajo en conjunto, que tenemos que hacer todos como nos tienen. ¿Colombia? Sí, nada más para contestar lo de las incapacidades. Es un criterio médico, es como cualquier otra incapacidad, pero con un filtro adicional que es una orden sanitaria. El reglamento actual o como existía, prohibía la incapacidad a una persona sana. Esa condición de sana es la que está en duda si hay casos sospecha. Entonces, por eso, se usó un filtro que es la orden sanitaria, pero es un criterio médico por cuánto tiempo se aísla de esa persona. Si esa persona desarrolla síntomas mientras está en aislamiento, pues obviamente se le va a hacer la prueba y en ese momento puede dejar de ser sospecha y convertirse en un caso confirmado o no confirmado. Entonces, es para generar una modalidad para los asegurados que no genere una barrera al aislamiento cuando eso tiene un interés mayor de salud pública. Colombia. Buenas tardes, Wendy Mata para Noticias Colombia. Preguntarle si la escuela San Felipe en la junta tiene una voz sanitaria o algún aviso del protocolo que se haya tenido que activar también escuela Lindo. Ellos han de forma voluntaria debido a clases virtuales no hay una orden sanitaria y la otra pregunta es ¿y cuáles cantones se tiene la mayoría de los casos? ¿Y los pueden especificar? Porque lo tenemos por provincias pero ¿cuáles serían los cantones donde hay más casos? Otra pregunta es si se va a llegar al punto de pedirle a las personas que no viajan que pueden viajar por lo menos en estos días en estas semanas y la última es que consumidores de Costa Rica dicen que se prolifera una venta informal de productos de limpieza las ventas ambulantes por redes sociales tocan tocan a la puerta de la casa si ustedes tienen algún resultado de algún estudio riguroso que hayan hecho alguna investigación en estos días sobre la venta de los productos de limpieza muy bien con respecto a cuáles son los cantones que han presentado casos que insisto esto es un fenómeno que por su transmisión por su forma de transmisión que incluso en algunos casos hasta puede ser silente va a seguir ocurriendo en más partes del país por el momento tenemos cantones afectados a la huela aunque no ha afectado digamos que ha presentado casos a la huela Cazú Desamparados San José San Pablo Grecia Tibás Heredia y Centro Con respecto al tema de las ventas ilegales ya tenemos la intervención del Ministerio de Economía Industria y Comercio ellos ya están al tanto y están decidiendo las denuncias respectivas es importante que la población denuncie cuando vean comportamientos anormales no solamente en el asunto de ventas que pueden ser ilegales recordemos que todo producto de estos tipos para por ejemplo alcohol en gel o jabón tienen que tener registro del Ministerio de Salud para saber que son seguros porque también puede eventualmente haber un problema de que estén usando productos que ni siquiera tienen la acción bactericida o la acción que la concentración por ejemplo de alcohol que lleva a estar seguros de que protege verdaderamente y en eso si llamamos a toda la población a que hagan denuncias respectivas y si hay también especulación de precios tampoco es justo que con base en este asunto de la escasez o sea hay una demanda mayor que empiecen a vender los productos al doble precio tres veces más caro y en eso pues ya el médico está haciendo su labor al respecto pero es importante también que la población denuncie y con respecto a los diarios al exterior yo lo que indico es que el virus ya está circulando obviamente sabemos que hay zonas en donde se ha intensificado su transmisión pero incluso esas zonas en donde ha habido transmisión más temprana pues más rápidamente también van a salir de esa etapa de transmisión más intensiva pero en este momento ya o sea es incierto decirle que en un total es completamente seguro que hay un virus que en cualquier parte puede haber perfectamente virus y hay transmisión incluso los mismos aeropuertos sabemos que por ahí pasa mucha gente y las secreciones de las roquitas de saliva quedan ahí el virus puede sobrevivir varias horas eso también puede convertirse en un mecanismo de transmisión completamente válido que ya está más que informado entonces incluso también hay países que lamentablemente han tomado medidas fuera completamente muchas veces y que eso también pues de repente puede ser incómodo un viaje o incierto incluso si va a regresar en el tiempo programado porque se están interrumpiendo viajes se están haciendo medidas de cuarentenas en lugares en donde pues uno diría bueno no no está previsto eso pero se están tomando entonces en este momento no es un asunto de que el virus que no es que está en Costa Rica ya está en todo casi todo el mundo y porque en ese sentido pues no hay ninguna recomendación al respecto o sea específica pero sí en el sentido de que sepa que si van a viajar es incierto lo que puede ocurrir en su trayecto de viaje verdad si están ocurriendo muchas situaciones en aeropuertos y en gobiernos que están tomando medidas como le digo incluso fuera de lo que la misma OMS ha recomendado las escuelas ministro y el liceo nocturno debe ser parado junto con la escuela llevada al lugar y esos son los que tienen ya una orden en el caso de Lincoln si hay sumado la autodeterminación de suspender por un asunto de sospecha que todavía no se ha logrado confirmar pero vuelvo al punto o sea vamos a tener más escuelas que se van a ir sumando en el sentido de presencia de casos pero vamos a que rápidamente se hagan las acciones y que se retome la vida normal ya indicamos los niños no se afectan con gravedad son de los más bien del grupo de edad de los edades que más levemente cursan con la enfermedad e incluso su rol de transmisión a los adultos parece que incluso es muy insignificante si no es que nos dice lo que no se pueda transmitir pero en realidad no son amplificadores importantes de la transmisión del virus incluso no son un grupo de vida así que tenemos que rápidamente hacer las intervenciones pero retomar rápidamente Sergio ¿Por qué el país omitió darnos el dato de que una paciente una de las productivas están embarazadas? Le pregunto porque cuando se mencionó al señor de su doctor que está internado en el sistema de su doctor de diabetes simplemente les quería saber por qué solución ¿por qué no se ha leído la prensa que la mujer está embarazada? A raíz de esto quisiera saber si en los estudios despechados hay más mujeres embarazadas por este lado ¿verdad? Y en temas de los colegios y las escuelas pero no es todo colegios estamos claros que no van a cerrar los estudios efectivos tampoco el curso pero ¿qué pasa con los colegios nocturnos? Porque ustedes han dicho que la población infantil es la que menos afecta con los colegios nocturnos no hay mucha gente mayor de nada ¿qué va a pasar con esos colegios? ¿Se ha valorado algo? Y quería saber también si han dado algún tipo de abordaje por casos sospechosos o positivos de la Universidad de Estatua Pública como privadas y ya para finalizar quisiera saber si nos pueden decir de un caso de un aparente trabajador de la puerta que está en el hospital de la puerta que tiene entendido como sospechoso o si ya es posible bien con respecto a sospechosos yo aquí no me voy a detener a indicar que tenemos un sospechoso en el aeropuerto que tenemos un sospechoso en el centro turístico tal que tenemos un condicional entonces aquí se complica mucho en realidad la información lo que hemos indicado vamos a dar los datos en adelante de los confirmados porque los sospechosos todos los días van a subir más y por muchos lados pero vuelvo al punto si nos ponemos todos las mangas enrolladas en el sentido de las medidas de higiene la cantidad de sospechosos van a bajar importantemente no van a aumentar exponencialmente siempre van a haber sospechosos porque el virus se permite trabajar en la persona y siempre vamos a tener más caras en diferentes partes y claro que eso involucra empresas involucra centros educativos involucra centros de trabajo pero en la medida que seamos responsables personas y administradores de los establecimientos en el sentido de la medida de higiene podemos hacer que esa cantidad no sea exponencial y eso lo que buscamos que no se aumente sustancialmente en poco tiempo con respecto a la omisión que usted dice de las mujeres embarazadas lo hemos indicado anteriormente nosotros estamos tomando en consideración especialmente los factores de riesgo que ya están demostrados estadísticamente el embarazo ya hemos indicado que no es un factor de riesgo como en el caso de la influencia recordemos que con la influencia si es cierto que las mujeres embarazadas son un público que tenemos que proteger más en ese sentido el nuevo coronavirus no ha sido determinado en los estudios que hemos visto que las mujeres embarazadas son un factor de riesgo así que es como que yo les ponga a decir voy a determinar todos los factores asociados a una persona yo voy a empezar a enumerarlos que la persona es que tenía tal vez un Alzheimer o tiene un problema de incontinencia urinaria o tiene un problema o sea no son factores de riesgo por lo tanto no nos hemos sumado justamente la indicación no hay ninguna comisión a propósito por respecto a los colegios nocturnos lo que hemos indicado es regular la medida recordemos que entre más también personas adultas tenemos todavía más capacidad de adueñarnos de nuestra propia salud y aplicar las medidas necesarias entonces también se están aplicando todas las medidas rigurosas y volvemos a insistir lo más importante también es que la población que tiene síntomas respiratorios no vayan no vayan no vayan eso lo vamos a seguir diciendo usted está con todo está con fiebre no vaya a ningún centro de ningún tipo donde haya aglomeración de personas igualmente en universidades hay universidades que han estado tomando por ejemplo modalidades voluntarias de teleestudio de videoconferencias para asilar lo cual si se puede hacer se puede hacer claro que sí eso ayuda eventualmente un poquito a relantecer la transmisión pero aquí las medidas que más pueden ayudar son las concentraciones masivas en donde hay mucha gente que va especialmente en espectáculos públicos por cierto es que van gente de diferentes partes del país y de forma simultánea en concentraciones de 15.000 de 20.000 de 30.000 personas pueden justamente establecer cada una de transmisión simultáneamente en todo el país y eso pues lo que lo que le dijo no se puede detener de toda la transmisión porque podemos que la transmisión se desacelere en forma intensiva y hacer una transmisión más durada y eso es lo que estamos buscando no tiene ningún caso positivo en el número de 60 no se aumenta ningún extra teves buenas tardes a todos ministro yo quería preguntarle y poder ser insistente en el tema del curso lectivo solo para poner un ejemplo un estudiante yo sí tengo claro de que esa población se tiene no creas ni demás pero si un estudiante es que tenga un objetivo hay en sus casas generalmente en sus casas se ven de que si los adultos mayores no están cuidando porque no les da la edad entonces ni a qué dar eso no se suspende por el tema de que no se está haciendo una referencia ok vuelvo a los puntos los niños no son grupos de riesgo los niños transmiten muy muy poco la enfermedad a los adultos hemos indicado que tenemos que tener especial protección para los adultos mayores para los otros grupos de diabéticos personas con cáncer personas con hipertensión personas con problemas pulmonares crónicos y disculpe que lo hiciste pero yo quiero que la población entienda que tenemos que volcarnos todos a tratar de protegerlos a ellos si decimos que los niños no son de los principales entes que transmiten el virus a los adultos o sea si lo pueden hacer pero no son de los principales entes tenemos que más bien reforzar que los adultos mayores son los otros adultos que si pueden transmitir el virus más fácilmente también el contacto sea mínimo en el sentido de que si ya hay síntomas respiratorios tratar de evitar esa persona igual si un niño tiene un cuadro gripal que llamamos a la población porque el niño lo puede adquirir en cualquier campo de juego en cualquier escuela en cualquier lugar tiene poca probabilidad de transmitir el virus un nuevo coronavirus pero nos ocupamos que aquí seamos responsables y que si un niño tiene un cuadro gripal igual que cualquier adulto que incluso se lo puede transmitir más fácilmente por la capacidad de carga viral que tiene un adulto que todos seamos responsables y tratemos de proteger no solamente al adulto mayor a cualquier persona con factores de riesgo y ahí se tiene que ver un asunto de unirnos como familia como comunidades ya tenemos incluso una reunión a través de los comités locales de emergencia con las municipalidades para ver cómo hacemos para cada vez proteger más a los adultos mayores y yo sé que hay muchos movimientos que han surgido al respecto pero esos son los que tenemos que proteger más y no depende incluso como le digo los niños son un débil mecanismo de transmisión a los adultos son tres cosas una hora que el doctor Saras hablaba acerca de los viajes las comunicaciones que hay que tomar en cuenta ahora se están extendiendo más países las recomendaciones de revisión de las personas que regalan el cuerpo es un lado por otro lado las demandas específicas para los que tienen adultos mayores en casa y ya finalmente con las personas que fueron contactos en casos confirmados se me dijo una persona que llamó a 911 y confirmó yo estuve en contacto con un caso confirmado llamé y lo que se le dio fue haga vida normal y si en 15 días no quiere decir que era tu síntoma avise que pasa en estos casos en el que te dice sé que estuve en contacto con un caso confirmado cuál es lo que debería hacer esa persona eso sería gracias sí tal vez para vamos a ver lo que cuando la OMS dice pandemia está reconociendo que el virus va en extensión y que más bien llega un momento en que el control de fronteras ya no tiene sentido solamente estamos muy cerca de ese momento porque ya el virus empieza a llegar de cualquier parte del mundo y ya incluso está dentro de los países ya no hay o sea no hay posibilidad de que un país si lo quiere hacer lo puede hacer que cierre por ejemplo las fronteras a todos los países del mundo y que no entre nadie por eso es condenarlo a la no hay sentido de que estoy escribiendo un poquito el mecanismo de qué es lo que va a pasar o sea que ya el virus está dentro de los países ya está en todo el mundo que ningún país es capaz de detener que haya presente pero que entonces más bien en lugar claro que sí vamos podemos ir sumando un poquito más pero llega un momento que ya la lista de países con transmisión activa es tan amplia que ya no como le digo pierde sentido de estar haciendo las trevas en aeropuertos incluso en este momento vuelvo a insistir porque claro que hemos tomado las medidas en los puertos y puertos diferentes puertos de entrada del país pero insisto o sea la barrera que podemos hacer aquí de protección de escudo es especialmente para la población vulnerable que no es que el aeropuerto tiene que estar en una situación de emergencia máxima porque ya el virus lo tenemos dentro y igual puede llegar de cualquier otro país que incluso no tenga notificación de transmisión sostenida así que eso es importante porque es parte de la dinámica de las pandemias donde en un principio uno trata de hacer la contención pero llega un momento que ya también es mitigar que es lo que estamos haciendo en este momento respecto a las denuncias y casos que se pueden estar presentando de no atención en caso de personas que por ejemplo han estado en contacto con casos confirmados y que han desarrollado síntomas en los siguientes 14 días ya estamos instaurando un post center con apoyo del 911 con personal especializado para que puedan hacer todo ese tipo de denuncias igual se pueden hacer a través de las contralorías de servicios de la caja personalicense de seguro social o directamente en el ministerio de salud para tomar las opciones pertinentes en caso de que haya algún tipo de desatención y no sé qué otra ¿el cuidado específico de las casas para las personas que tienen adultos mayores o adultos crónicos? bueno lo que hemos dicho las personas con problemas crónicos o adultos mayores de los que se las invitan como factores de riesgo deben a toda costa evitar ir a lugares públicos en este momento mientras como les digo pasa la etapa de máxima transmisión esto no significa porque el virus se transmite de persona a persona y claro que vamos a ver en este momento todos somos susceptibles y puede haber un aumento en la transmisión del virus por esa situación porque el virus se transmite muy fácilmente exponerlo lo menos posible a ellos a lugares conglomerados de personas y que extremen si tienen que ir no es que tampoco no pueden ir a lugares públicos pero tratar de evitar que no vayan a lugares públicos dentro de la casa si hay alguien enfermo tratar de que esa persona no esté en contacto ni con los utensilios ni con el mismo recinto donde está la persona enferma o sea que si está en un cuarto la persona enferma que esté ahí que no salga y espere que pasen especialmente los días más intensos donde hay más tos donde hay fiebre que es donde el virus se puede transmitir con mayor facilidad pero en realidad aquí la invitación es todos los adultos mayores y los familiares de ellos tenemos que estar protegiéndolos de que no entren en contacto con personas con síntomas o que en la medida de lo posible si puede ir a alguien más a hacer el mandadito al supermercado es mejor y si tienen que ir porque no tienen a alguien más que se cuiden en el extremo a no tocarse la cara sin abarse las manos y volver a hacer lo mismo en la casa Doctor son varias las preguntas me preocupa que en el comunicado digan que en el caso de los centros educativos ocho en total dice el comunicado estos cierres se deben a anexo epidemiológico con el hombre de 54 años que permanece internado en condiciones delicadas la esposa trabaja en la Francisco Reverendo Smith allí tuvo contacto con 500 personas ¿la esposa de qué? del profesor bueno la cuñada del señor de 54 años tuvo contacto con el señor ella estuvo ahí con 500 personas en la escuela Reverendo Francisco Smith la pregunta es directa ¿cuál es la expectativa de crecimiento de este contagio? yo sé que la OMS maneja estadísticas ¿tienen una estadística? ¿cuál es la proyección que ustedes tienen? es mi primer pregunta entonces quisiera que me la respondiera por favor recordemos que aquí se maneja un asunto que es el contacto cercano no es contacto de que lo oí pasar o que trabaja en el mismo lugar pero no tuve una conversación prolongada con él o no me estornudó directamente en la cara lo volvemos a decir es donde yo voy o sea las estadísticas que se pueden manejar dependen mucho de la respuesta de la población si alguien si la gente que está enferma sigue estornudando en el aire libre o en la cara de las personas claro que vamos a tener muchísimos casos y muy pronto pero si la gente aprende que estornudar o toser al aire libre está poniendo en riesgo la vida de alguien que tiene un factor de riesgo no vamos a tener tantos casos esto yo les insisto la capacidad que tengamos de responder de nuestra actitud de no burlarnos de esto porque yo he visto gente que se burla de esto como que si la gente no se hubiera no tiene posibilidad de enfermarse gravemente los que tienen factores de riesgo si se pueden enfermar gravemente igual como ocurre con influenza y yo disculpen que lo tome pero es que tenemos 100 personas 100 costarricenses que fallecen al año por virus respiratorios y seguimos estornudando al aire como que si esas 100 vidas no valen nada o sea que va a tomar para que reaccionemos cuando sabemos que por asuntos que podemos apropiar nosotros mismos con nuestras medidas de higiene con prevención podemos evitar que el gris se muera doctor o sea yo le insisto porque la respuesta que podemos obtener como sociedad el lavado de manos el no saludarnos con la mano con el peso no son cosas que estamos diciendo aquí como que es un vacilón como que son medidas que las podemos tomar a ligeras son medidas que pueden salvar vidas de personas y no solamente por el nuevo coronavirus como le digo en Costa Rica todos los años tenemos más de 100 personas que fallecen por virus respiratorios y que estamos haciendo porque tenemos que esperar a que llegue un nuevo virus para actuar sabiendo que podemos salvar vidas con todo eso doctor parece que no lo están tomando en serio mucha gente si lamentablemente antier yo mismo llamé al ministerio de economía le copié a irse porque en un lugar estaban vendiendo alcohol al 30% y había 300 personas comprándolo y yo les dije ¿qué hacemos? hasta la fecha estoy esperando que lleguen a ese lugar no hay seriedad porque le pregunto por estos números porque ¿cuál es la capacidad que tiene la caja del seguro social de atención? si llegamos a 3 mil tenemos esa capacidad y don Román ¿qué les están dando? ¿cuál es el tratamiento? don Daniel nos ha dicho es una gripe le están dando acetaminofén entonces a los pacientes los están aislando porque la gente no sabe exactamente si es una gripe si se puede curar con una Tapsin entonces le pregunto ¿es el tratamiento? ¿y qué capacidad tiene la caja? por eso preguntaba por estadísticas porque si estamos nadando aquí don Daniel con todo respeto en el mundo de la incertidumbre estamos mal usted tiene que tener a estas alturas la proyección a un mes y me sorprende que no la tenga la verdad entonces quiero saber de la caja ¿cuál es la capacidad respuesta que tiene para los pacientes? podríamos llegar si se mantiene ese comportamiento a las 500 personas estamos en capacidades señor Rubán antes de eso le quiero referir vamos a ver proyecciones nadie las tiene en ninguna parte del mundo así que no me llame responsable por no tener proyecciones no, no nos llame el responsable por eso o que me extraña que no tenga porque en ningún país en el mundo puede hacer proyecciones e insisto eso depende de que lo tuvimos en serio todos aquí tiene que ver mucho con la credibilidad que hemos generado con la población pero también que la población haga caso a lo que estamos llamando en el 2009 tuvimos la pandemia de influenza había también pánico en la gente y salimos airosos salimos airosos porque la gente respondió lavándose las manos y evitando sonora de aire libre y eso es lo único que nos puede ayudar a salir adelante de esto porque si no lo hacemos no hay proyección que valga yo quiero que quede claro no hay tratamiento específico en el mundo contra esto mucha gente dice es que en la caja solo se también ofendan no hay un tratamiento en ninguna parte del mundo que se haya demostrado sea efectivo contra el nuevo coronavirus que la vacuna que cuando va a estar posiblemente va a estar pero ya tenemos el virus ya empieza a circular ya es una pandemia la vacuna no va a estar lista ya no estuvo lista y eso nunca ocurre con virus nuevos entonces para poner en perspectiva las cosas porque yo aquí como le digo no se trata de culpar y de señalar al gobierno y es que no han hecho esto que no han hecho lo otro así lo que ustedes puedan hacer y se los pido de verdad como ministro de salud como costarricense como una persona responsable con la salud que quiere que salgamos adelante de esto la respuesta está más en lo que puedan hacer los que nos están viendo y escuchando en las casas que lo que pueda generar el gobierno yo ahora si le doy al paso don Daniel nada más para preguntarle a usted que han hecho con los indigentes que están aquí que son una población vulnerable son más de mil indigentes en San José que si uno de ellos se contagia estamos en problemas le pregunto a don Alex puntualmente que han hecho con esa población vulnerable la están recogiendo todas las noches porque hay gente que duerme en cartones hay gente que duerme al aire libre o hay gente que está inmune a esa enfermedad don Daniel directamente que han hecho antes de que continúen con las respuestas si por favor bueno contestamos esto y seguimos con el orden para darle oportunidad a los demás compañeros bueno con respecto a la capacidad de la caja como mencioné antes el 40% de las camas en un hospital en promedio son personas las ocupan personas que están ahí por un procedimiento que es programado una cirugía de rodilla algún procedimiento que es selectivo que no es de emergencia entonces nosotros en la medida de que vamos reprogramando para el futuro como lo hemos hecho en media huelga es decir tenemos lo programable vamos a tener solo emergencias vamos liberando camas la caja tiene 5.550 camas sensables en todo el país si liberamos el 40% nosotros ahí tenemos un stock potencial de más o menos más de 2.000 camas y hay que recordar que más del 80% de los confirmados enfermos no terminan en un hospital para esas personas esto se manifiesta como una gripe normal estacional en cuanto a que les damos no hay una cura y no hay una vacuna entonces no hay un medicamento específico que elimine el virus entonces lo que se trata son los síntomas que puede ser bajar la fiebre controlar este dolor de cuerpo dolor de garganta y en casos más extremos la respiración pero el cuerpo mismo es el que se cura el cuerpo mismo con su sistema inmunológico es el que eventualmente elimina el virus pero tenemos que darle ese espacio para que el cuerpo pueda desarrollar su resistencia a este virus entonces más adelante puede que exista una vacuna como dijo el ministro esto ya probablemente se va a convertir en un virus estacional y habrán vacunas que se irán desarrollando bueno en la medida que nosotros atrasemos el contagio hay medidas de contención y de mitigación estamos haciendo ambas en la medida que atrasemos el contagio nos damos un espacio nos damos tiempo y comienzan a ingresar otros elementos como un tratamiento específico o una vacuna específica eso es el tiempo que tenemos que comprarnos con las medidas de prevención todo lo que hemos venido repitiendo una y otra vez lavado de manos no saludarse de besos no saludarse de manos toser y estornar con el protocolo etc perdón compañera pero es que tal vez hay un don Daniel entiendo Román lo de los indigentes está pendiente pero entiendo Román que esto es una gripe o sea si yo siento que estoy bajo esa enfermedad me puedo quedar en la casa y tomarme un analgésico y listo no tengo que acudir al médico para entender bien doctor en este momento todavía seguimos con el rastreo de casos estamos haciendo confirmación de todos los que podemos hacer llega un momento eventualmente en que el virus se transmite tanto como cualquier virus estacional que justamente se efectiva que sea eso en donde ya si es más un resfrío pues se puede buscar obviamente la incapacidad un mecanismo ágil de incapacidad y ya se queda en la casa recuperándose en este momento por eso les digo estamos todavía rastreando casos y tratando de identificar todos los posibles de hacer todavía contención pero ya hemos encontrado una etapa donde sabemos que la confirmación por su mecanismo de transmisión no es suficiente y tenemos que hacer mitigación simultánea incluso intensificar más fuerte si se quiere que la confirmación y en cuanto a los indigentes perdón en cuanto perdón compañera la pregunta de los indigentes me parece que es importante esa población hemos ido poco a poco abarcando diferentes poblaciones de riesgo y estamos trabajando con los centros penitenciarios no podemos trabajar con todas las poblaciones eventualmente que puedan presentar riesgo simultáneamente pero ya están visualizados como una población que tenemos que abordar ya tengo sacamiento con algunas asociaciones que nos van a ayudar justamente a hacer abordaje de estas personas pero tenemos que ir también tratando de hacer la actualización uno quisiera tener todos los lineamientos y todo ¿verdad? simultáneamente ya hemos divisado que es una población también que queremos abordar y ya estamos trabajando en eso gracias Teletica seguidamente La Teja Cere Hoy y Sinano gracias estamos en vivo para Teletica.com don Romano explíquenos un poquito más amplio con palabras más sencillas sobre la nueva incapacidad y también quisiera saber no sé si usted mismo me puede contestar ¿tiene inciensa la suficiente capacidad para procesar la cantidad de muestras que están llegando? y si es así ¿cuánto tiempo deben esperar los pacientes para saber si tienen el virus o no? bueno la segunda pregunta sobre inciensa se la dejo al Ministro de Salud en cuanto a las incapacidades que se aprobaron hoy en sesión extraordinaria de la Junta Directiva son incapacidades que cubren modalidades para asegurados que deben aislarse por ser casos sospechosos de portar este virus o por ser personas que están cuidando a un enfermo con este virus el reglamento que existía no permitía la incapacidad de una persona entre comillas sana esa condición de sano es lo que está en duda cuando hay una persona que por sospecha mejor por una medida precautoria la dejamos en casa aislada y si está en casa aislada puede ser no solo un caso sospechoso sino que puede ser una persona que está cuidando a un enfermo y por definición está en contacto está en riesgo y se hace otro caso sospechoso entonces mejor es una incapacidad perdón si yo soy esa persona ¿cómo busco la incapacidad? bueno eso es como cualquier incapacidad es un criterio médico pero tiene un filtro adicional que es la orden sanitaria pero ese es el filtro que aquí permite la excepcionalidad esto es una medida transitoria es específica para esta pandemia del COVID-19 una vez que esta pandemia se acabe esa modalidad de incapacidad se podrá activar en otras pandemias futuras pero tendrá que ser otro acuerdo de junta electiva ¿de nada de la teja? hay falta una parte de lo de ciencia con respecto a la capacidad que tiene ciencia en este momento estamos con una capacidad de 90 muestras por día hemos indicado que en algún momento esto se va a priorizar para cuando ya haya más circulación del virus y más transmisión se va a priorizar especialmente para las personas que tienen infecciones respiratorias agudas graves porque como virus que circula ampliamente en la población no podemos esperar a que enferme mucha parte de la población que todas tengan eventualmente un diagnóstico de una prueba que si bien es cierto PS o MS nos ha dicho que nos va a seguir cumpliendo especialmente es para predefinir también los términos de la vigilancia y los diagnósticos de acuerdo lo que se va a requiriendo en este momento si lo estamos procesando todos los sospechosos pero en toda pandemia en todo evento de este tipo llega un momento en que ya la confirmación o la aseveración de que hay un caso es por relación incluso por nexo epidemiológico o sea una persona que desarrolla síntomas con una persona que ya está confirmada es un parámetro válido que se toma porque como le digo no hay ni laboratorio en el mundo ni capacidad que pueda eventualmente hacer todas las pruebas de toda la población que se requiera cuando el virus ya se empiece a diseminar ampliamente la población 24 horas seguimos incluso sí puede ser de un día para otro generalmente ya tenemos los resultados ahora sí Eduardo de La Teja seguidamente CR Hoy y Sinal sobre lo de los indigentes por los momentos entonces que no se han atacado ya estamos trabajando con hacer un elemento específico y tenemos una reunión de puerta por adentro está trabajando pero por afuera todavía no estamos desarrollando las diferentes estrategias con las municipalidades tenemos una reunión este viernes con las municipalidades para ver también cómo podemos abordarlo porque eso hay que abordarlo de diferentes blancos con el apoyo de las municipalidades y de las ONGs que trabajan en eso con el tema con el tema del metanol quedó claro que muchos del metanol del metanol quedó claro que que al indigente que no le interesa en los medios si lees el periodo con el medio de televisión no le llegan el mensaje que se aprendió de eso es la primera pregunta la segunda es en un equipo de primera división si aparece uno contagiado que es la recomendación se ahí dice uno se ahí dice todo el equipo que pasa en este caso para los fondos de primera división tal vez respondo de la otra o sea reformando lo de el contacto cercano que tiene que abordarse si un jugador de fútbol aparece con síntomas positivos hay que ver desde el momento que aparecen los síntomas con quien ha compartido de forma más prolongada y más cercana esos son los que están más en riesgo tampoco es que vamos a ver nada puede ser varios jugadores que ni siquiera estaban en un entrenamiento y tampoco vamos a empezar a tener medidas de ese tipo de aiglar a todo el equipo eso se manejará si hay un jugador de fútbol haremos la investigación la caracterización de los contactos cercanos de las condiciones en que estuvo esa actual transmisión y así se tomarán las medidas ¿por lo que hay en el fútbol con el ajuel han hablado especialmente con el equipo de la ajuel de alguna forma? por eso este virus va a seguir avanzando todos tenemos que estar preparados no, que si han tenido contacto si, no, no es que por eso le digo o sea aquí hemos estado haciendo contacto con la población y con los administradores y con todos a través especialmente de los medios de comunicación hay diferentes sectores muy específicos que tienen que ir tomando su organización porque ya hemos puesto ahí por ejemplo para centros de trabajo lineamientos que como tienen que actuar como tienen que organizarse para lugares turísticos para centros educativos para lugares que organizan concentraciones de personas ahí vamos colgando los lineamientos que pueden adaptarse incluso para públicos específicos pero aquí es importante indicar o sea no podemos tener lineamientos específicos para 400 diferentes grupos de personas o de grupos de organizaciones es importante que la gente haga esos lineamientos y vea que es lo que le aplica mejor y como los pueden ir adaptando ¿Va a haber algún análisis de la forma en que el doctor que estaba malito abordó su propio caso? ¿Cómo se? ¿Hay algún análisis interno para entender bien qué fue lo que pasó y si tengo que tomar medidas o la forma en que se relacionó después sabiendo que estaba enfermo se sigue relacionando con los compañeros hay algunos compañeros que están muy molestos porque él sabía que estaba enfermo y lo informó ¿Se puede dar algún tipo de análisis por parte de ustedes? Y tomar medidas y tomar medidas si se tiene que tomar judiciales pues que lo identen en una investigación Sí, también yo creo que en este momento ese paciente es un paciente delicado estamos todos enfocados en su recuperación obviamente se evaluarán así como en cualquier caso especialmente uno tan llamativo que tenga un cohorte de 17 personas asociadas en este grupo incluyendo el funcionario pero sí quiero resaltar una cosa todos estos contactos se dieron antes del diagnóstico o sea y esta persona no pareciera haberse infectado por el ejercicio de su profesión dio la casualidad que era un funcionario de la CABA pero puede haber sido un conductor de bus un mecánico y simplemente estuvo expuesto a una gran cantidad de personas antes de que hubiera un diagnóstico como lo podría hacer cualquier persona demuestra este caso en particular lo contagioso que es este virus ¿verdad? porque en promedio se estima que este virus infecta a veces entre dos a tres personas por caso y aquí ya llevamos 16 personas asociadas de forma directa o indirecta a este a este funcionario pero obviamente se toman las se evalúa el caso cada caso que surge en el país se le hace un rastreo epidemiológico y eso yo creo que es algo que también tenemos que resaltar en Costa Rica estamos rastreando todos los casos y haciendo una búsqueda exhaustiva de sus contactos y por estos 22 casos que se han confirmado se han tenido que descartar más de 100 que quedan en negativo o sea no es que solo estos casos se probaron y los que se descartan que son la gran mayoría tenían factores de sospecha que los hacían definitivamente candidatos a un análisis entonces eso debe generar algún tipo de calma de que se está haciendo toda la la investigación caso por caso para llegar a toda su red de contactos para tratar de contener esto en la mejor medida posible y cuando la contención no es posible la mitigación de la acumulación de casos la última con los albergues o siglos de ancianos se les puede recomendar que no las visitas se suspensan por los momentos y la otra es sobre los sospechosos porque se suspenden los sospechosos cuando las informaciones internacionales todos los países nos invitan en mi caso particular lo voy a preguntar todos los días si no lo respondes pues eso pongo pero los sospechosos todos los países ¿a qué tenemos como país de diferencia en nuestros controles que no vamos a seguir diciendo los sospechosos? los sospechosos empiezan a surgir de diferentes partes de diferentes formas en realidad a ser el consolidado total de los sospechosos o sea podemos decir un número aproximado pero decir el número exacto se hace sumamente difícil porque como le digo son vivos que se tramiten muy fácilmente que empieza ya a haber cada vez más población entonces un inicio era mucho más fácil tener control sobre los sospechosos pero vean ustedes que los países que tienen una alta circulación del virus pues en realidad cada vez se empieza a surgir menos se empieza a complicar tener esa cifra exacta uno puede tener un rango y puede saber exactamente cuáles muestras se están enviando obviamente en ciencia pero no todos eventualmente los sospechosos se pueden siempre determinar con el número exacto o sea puede haber un rango de sospechosos el número exacto no lo vamos a seguir dando porque pueden haber diferencias justamente que cada hora empiezan a haber reportes de casos sospechosos cada dos horas cada hora entonces en realidad seguir ese plazo exacto con el número específico es muy difícil y me decía con respecto a los visitas sí ya hemos establecido contacto con CONAFAN con Ajeco y ahora también con las municipalidades es otro de los temas que queremos tratar para que se restringan también las visitas no se trata tampoco de editar las personas adultos mayores pero sí que solamente sean visitados en casos muy muy innecesario cuando haya una situación especial pero sí es el tomado de esa competencia se debe hoy buenas tardes tengo otras preguntas para el ministro y una para don Román don Daniel hay alguna disposición distinta sobre el festival internacional quisiera saber si se decidió algo distinto si canceló o no lo otro lo que quisiera que me expliquen es cuando ya se refieren a estacionarse significa que ya lo vamos a tener siempre como los otros virus o a veces se refieren específicamente cuando van a estacionar quiero hacer una pregunta específica en relación a aquellas familias o núcleos familiares donde ya hay una persona confirmada con coronavirus y cómo aplica con ellos la medida de la cuarentena le pregunto específicamente por qué personas conocidas que asocieron a un centro de recreo privado en estacion a ser rangelico de uno de los pacientes de un colegio privado en cual en estacion ya ustedes saben cuál el muchacho llegó a jugar basquetbol llegó a jugar todo lo que quiso y estaba con temperatura incluso fueron los propios padres y los otros adultos que estaban ahí que reconocen que se dijo de este paciente positivo y se molestan a saber que pese a que está con una cercana directa con su papá que es positivo anda jugando en espacios públicos anda con un resto de gente y quiero saber cómo funciona la dinámica familiar si están encuarentenados o no qué deben hacer y qué no precisamente por la responsabilidad que también le toca a ese nutricio familiar y finalmente don Román quisiera también aprovechar eso en el sentido de la incapacidad no se explica ahora que son las personas que pueden tener factor pero si yo estoy en mi casa alguien en mi casa tiene el virus pero yo ni siquiera tengo síntomas esa incapacidad policial aplica para mí aunque yo no tenga síntomas pero estoy en convivencia diaria con mi esposo con mi hermano con mi mamá aplica también para eso que es la nutrición bueno aquí ya vamos seguimos llamando yo no me cansaría de hacerlo a la responsabilidad individual y familiar de manejar justamente las personas con síntomas compatibles y no solamente como le digo por el nuevo coronavirus sino también cuando tenemos influencia cuando empieza circular la influencia alguien con fiebre con tos no debería andar fuera de las casas y por eso volvemos a llamar aquí se trata de que la gente responde de que la gente sea responsable igual la gente que lamentablemente por más que no le digan no va a responder satisfactoriamente pero aquí sí es muy importante llamar siempre a que haya ese cuidado de los padres también tenemos un cuidado que tener con nuestros hijos que si están con fiebre si están con todos no deberían andar afuera en general no solamente jugando a este bol sino en realidad lo que hemos hablado o sea incluso una persona que está con fiebre y jugando a este bol se está exponiendo más bien el cuadro sea más prolongado o que incluso pueda afirmar más gravemente porque usted en momento que está con un virus en la etapa ruda o un tipo de descanso o un tipo de lactación o un tipo de estar en la casa con respecto al festival de cine justamente es el que hemos estado analizando con Donalizante Solís y la ministra de cultura y después de esta conferencia vamos a tener una reunión con ellos justamente para ver qué medidas se va a tomar recordemos que nosotros dijimos que el cine se puede ir porque no o sea generalmente son personas que van de la zona de atracción más cercana porque es una concentración pequeña y porque es un ambiente controlado donde se pueden tomar medidas muy específicas como la desinfección frecuente la colocación de la gel por ejemplo para que estén usándolo de que si alguien va con tos o con estos nudos que no vayan a dejarlo entrar que se esté verificando el filtro de los aires acondicionados y incluso se coloque en un lugar público pero en este caso pues como le digo queremos verificar todas las variables que reúne este festival si por ejemplo viene gente de muchas partes en un solo incluso por el país eso es lo que estamos analizando para ver qué medidas se van a tomar la tercera la tercera pregunta tenía que ver con la desinfección de estacional pero antes de eso quiero en un momento me quedó clara su respuesta en una de las consultas y es en el caso de la familia de un grupo familiar de un papá mamá hijos digamos papá enfermo y el resto de los hijos aplica una medida de cuarentena para las familias si o no si ya está bueno si ya el caso es altamente sospechoso pueden tomar medidas incluso con las personas que no tienen síntomas para tratar de hacer ese aislamiento si ya está confirmado pues más que suficiente para tomar las medidas y de tomar las medidas con las personas que han estado en contacto cercano porque igual puede ser un núcleo familiar pero puede ser alguien que viva a la vuelta a ver que no no estuve en contacto en el momento del periodo de síntomas es importante indicar eso con respecto a la definición de que sí es estacional en realidad en este momento yo no podría decir exactamente cómo se va a establecer el virus ya en la humanidad lo más probable es que sea se convierta en un virus estacional como los otros coronavirus que ya tenemos que tenemos cuatro que podemos que nos pueden provocar resfrios de forma recuente entonces decir exactamente cómo es que el virus se va a comportar se va a hacer por ejemplo si va a tener un patrón como la influenza ahora que tenemos generalmente picos importantes o si va a ser más como un resfrio que circula todo el año que puede provocar cuadros generales le debemos esperar a que el virus termine su completa adaptación al humano y que ya se establezca como un virus humano en este momento todavía es un virus que ya se adapta al humano pero que todavía va a tener ciertas fases de adaptación conforme ya empieza a circular más altamente de la población eso no es un término que se usa al momento no significa entonces que se nos va a quedar si estacional es un virus que generalmente ya circula y que estacional sobre todo dice que hay un momento en que se aumenta su circulación como la influenza como el sistema respiratorio pero puede haber como algún comportamiento más parecido a otros que no son tan claros que no tienen esos picos como el metaleumovirus como el adenovirus como el rinovirus que pueden enfermar con los otros coronavirus que no es que tenemos un pico específico de otros coronavirus al año pero si nos pueden enfermar durante todo el año y que generalmente aumentan la capacidad del mar dependiendo también de la temperatura de la humedad al esfuerzo del año En relación a ese caso específico pues la edificia es clara es decir todas las personas que están en el ambiente familiar o en el ambiente donde hacemos una orden sanitaria pues deben acatar la orden sanitaria entonces ahorita me da simplemente el nombre imagínate pues no tenemos en este momento todo me da ese nombre y con todo gusto vamos a dar ese seguimiento de esa denuncia que estás poniendo en este momento aprovecho no más también perdón aprovecho precisamente con lo de la reunión para lo de esquivar internacional de cine es una posibilidad que pueda ser suspendido dependiendo si no se cumplieron de un niño puede ser una posibilidad o no? si puede ser racuncar si puede ser vamos a definir posibilidades y con respecto a que si soy cercana a un caso positivo pero no tengo síntomas como funciona bueno eso siempre va a ser un criterio médico clínico entonces por ejemplo si fuera una persona que sale positiva esa persona es diagnosticada y confirmada por incienza por el Ministerio de Salud es la que notifica el caso y puede que ahí mismo venga una orden sanitaria de que su cónyuge pues se mantenga en aislamiento porque aunque no esté presentando síntomas es altamente sospechoso de ser portador ya del virus entonces se tramitaría como cualquier incapacidad simplemente con este filtro adicional de una orden sanitaria cenar y después el compañero buenas tardes tenía tres consultas la primera es si ya se descartó de una persona que haya tenido COVID-19 y se recupera pueda volver a contagiarse nuevamente como cualquier otro otro virus y qué probabilidad exista al respecto la segunda sería hablar un poco sobre el control del hospital de la escuela si va a continuar con las mismas medidas durante todos estos días si ya se descartaron algunos casos sospechosos cómo van a ser con la reprogramación de las citas y la tercera sería si la tía y la cuidadora de la tía del médico estuvieron en otros países antes de llegar a Guayapanamán bueno tal vez la primera parte con respecto a la reinfección lo que ocurre normalmente con todos los virus es que se desarrollan defensas esas defensas protegen contra la reinfección durante varios meses y después de que esas defensas bajan puede haber otra vez infección sin embargo hay personas que generalmente tienen problemas del sistema inmunológico que tienen un sistema de defensa no óptimo que lo que ocurre generalmente es que el virus persiste no es que hay una infección de nuevo sino que puede ser que haya algún tipo de mejoría pero puede otra vez recaer pero es casi que por la misma persistencia del virus porque el sistema inmunológico no logra desarrollar esas defensas que logran que no haya una reinfección pero generalmente todos los virus y por las que ocupamos por ejemplo con la influenza que sabemos que la vacuna paría todos los años porque las defensas se desarrollan o la vacuna en específica pero los virus también tienen ajustes genéticos y puede cambiar y puede haber una infección posteriormente o que simplemente las defensas pues tienen un nivel pico y que después empiezan a bajar en su cantidad si no lo que ya hemos dicho es que en el caso del señor que está entrenado en la línea personal de cuidados intensivos hay tres escenarios posibles en donde él pudo haber contraído la infección uno como algún contacto por ejemplo de alguna persona que venía fuera del país y que tuvo contacto cercano con una persona que venía por el país y que le infectó a él pero recordemos que al no haber detectado a nosotros la presencia del virus en nuestro país y el antecedente de viaje de él en los últimos 14 días que estuvo en Tocumen y que estuvo bastante tiempo en Tocumen porque estuvo 12 horas un poco más y además de que fue a traer o a topar a una tía que venía justamente de Cuba y venía ya con síntomas positivos y que tenemos incluso algunos casos ahí también pareciera que puede haber eventualmente alguna transmisión que no se ha detectado o pasos que no se han detectado en Cuba recordemos que eso lo puede ocurrir a cualquier país por la transmisión silente y porque es un virus que no es en la mayoría de los casos un virus que como que diga tiene una forma súper específica de detectarlo como un síntoma que es súper particular en realidad se comporta justamente como la mayoría de los virus respiratorios entonces en realidad ese escenario lo que se maneja es que sí está relacionado justamente a es un caso importado el terminalmente importado con una en caso de la primera caída de transmisión que se relacionaba en importación y ya hubo transmisión de segunda generación pero no hemos detectado a la segunda generación o transmisión comunitaria empleada eso hay que aclararlo porque sí es cierto que ha habido transmisión dentro de nuestro país pero no ha habido una transmisión también de manera ya comunitaria empleada pero que eso puede ocurrir como lo indicábamos virus pandémico virus muy fácil de transmitir los síntomas la mayoría son leves la mayoría es más un virus respiratorio que justamente se comporta en ese momento en un pico estacional pero que se está adaptando terminando de adaptar pero las mujeres solo estuvieron en esos dos países entonces ah sí tal vez hay el doctor Marín que es el que ha estado a cargo de todas las investigaciones que tiene todo tal como decía el doctor pueden haber tres escenarios en Costa Rica pudiésemos haber tenido transmisión ¿verdad? por los otros dos escenarios es que vino de Cuba que hasta este momento pues no había reportado transmisión o no ha reportado transmisión o relación con Panamá Panamá en los últimos dos días posterior a que nosotros dijimos que teníamos casos pues reporta casos e incluso dos de los casos que reporta Panamá el día de ayer con relación de viajes con Cuba ¿verdad? entonces hay tres escenarios que lo estamos viendo la tía del doctor pues vino con síntomas de Cuba eran unos síntomas difusos que necesitó incluso internamiento está internada en el hospital de la Jueva en este momento necesitó tratamiento en Cuba también Cuba está tomando las medidas en este momento pero al no tener casos confirmados es muy compleja pues yo decirles Cuba es Panamá o es Costa Rica y lo más importante es que tenemos en este momento casos aquí en Costa Rica y lo más importante es entre todos pues tratar de evitar más casos adelante compañero ¿me faltaba? ¿a quién? con respecto a las medidas que se habían decidido el domingo pasado en el hospital de la Jueva respecto al cierre de la consulta externa que fue un cierre de lunes, martes y miércoles hoy lo que se decidió es extender esas condiciones hasta el próximo lunes entonces probablemente durante el fin de semana estaremos revisando la situación y de nuevo todo lo que es servicios de químico obstetricia se van a atender en red la red de este hospital incluye el hospital México el hospital de Grecia el hospital de San Ramón y el hospital de Heredia Buenas tardes Doctor Salas Ministro Salas quería consultar yo sé que usted ha hablado en reiteradas ocasiones de que los cierres de fronteras no son necesarios pero hemos visto una proliferación de casos en Panamá en los últimos dos días confirmados con COVID-19 a ver si se van las medidas especiales de salud en la frontera con Panamá y para don Rodrigo es preguntarle qué ha pasado con los japoneses que estaban en Guanacaste cómo están ellos y todo así ya se descartaron los sospechosos nada más un virus con esas características un virus pandémico que si usted cierra fronteras el virus le llega si usted le stringe ya desde un lugar específico o de dos o de tres siempre le va a llegar porque es un virus ya lo hemos indicado pero reitero que se transmite muy muy fácilmente a la forma respiratoria y la forma más fácil de que los virus se transmita de que incluso hay personas que no sabían que estaban en un lugar de transmisión y estuvieron ahí donde estaban taggeados o identificados como zonas de transmisión y volvemos al punto pues hay un porcentaje pequeño que puede tener no síntomas que aún así pueden transmitirlo entonces en realidad hablarte que cerrar específicamente un flanco donde es un virus que se propaga muy fácilmente yo no lo estoy viendo en este momento ya está en todo el mundo prácticamente no digo que ya todos los países han hecho reportes pero ya es decir que vamos a tener una medida específica contra un país como Panamá en este momento ni siquiera tiene sentido porque el virus ya está circulando en muchas partes del mundo y muchas como bien ni siquiera se ha detectado y ya está circulando entonces ya es un virus mundial el grupo de japoneses está en un lugar aquí en San José ¿verdad? están aislados y estamos pendientes todavía del resultado del COVID-19 ¿cuál? ¿cuál? si tal vez si nos especifican un poco más en el momento en el que entra este doctor este médico con la tía entiendo que la tía si es abordada inmediatamente porque venía con síntomas él no es abordado no es llevado digamos al hospital no es aislado en ese momento tal vez si nos especifican un poco más cómo sucedió el ingreso en el aeropuerto porque ya estaba el protocolo ¿verdad? vamos a ver la señora protocolo en el aeropuerto para los países con más alta transmisión ¿verdad? Cuba no tiene casos Panamá no tiene casos ¿verdad? la señora no venía tosiendo ni tenía fiebre ¿verdad? además es muy difícil en un aeropuerto de verdad darle trazabilidad a todas las personas del sector que caigan en el aeropuerto o que la sintomatología sea muy florida ¿verdad? como te digo viene con una sintomatología no tan específica de COVID con antecedentes patológicos personales diferentes que pudiesen haber enmascarado cualquier cosa ¿verdad? de hecho en Cuba no le diagnosticaron con COVID-19 ¿verdad? pasó el aeropuerto de Panamá y pasa el aeropuerto de Costa Rica y en eso quiero ser enfático es decir tener por ejemplo detectores de temperatura en los aeropuertos etcétera etcétera no es una medida correcta se los digo de corazón es decir ¿qué pudiésemos hacer o qué estábamos haciendo en el aeropuerto toda persona que venía de los países con más alta transmisión en un momento darle seguimiento en Costa Rica por si tenían síntomas decirles en Costa Rica a las personas que llegan al país mira si tienes síntomas puedes acudir a un servicio de salud ¿verdad? si tienes síntomas puedes llamar estos números si tienes síntomas o lávate las manos eso es el mensaje que estamos dando nosotros esa señora pasa esos filtros ¿verdad? es decir de tres países ya te digo Cuba sin transmisión Panamá sin transmisión es decir no era una persona prioritaria en ese momento y con unos síntomas difusos llega a Costa Rica incluso es tratada en un momento determinado por una patología cardiovascular se comienza a aparecer los síntomas y esa señora pues es ingresada ¿verdad? el doctor incluso se pasó una semana sin síntomas el doctor arribó a Costa Rica el día 22 de febrero y comienza a tener síntomas el día 3 y el mismo día 3 es incapacitado y de una vez pues es valorado donde está en ese momento es decir créanme que la trazabilidad de esa familia era extremadamente difícil hoy me preguntan bueno si puedes contener lo que pasa en Alajuela sí puedo contener tal vez lo que pasa en Alajuela pero pueden haber en este momento un montón de personas que vienen de países con transfusión es decir hay más de 120 mil casos en este momento en países hay países por ejemplo como Italia que tiene más de 10 mil casos que Corea del Sur con más de 10 mil casos es decir hay muchos países en este momento antes teníamos China hoy tenemos más de 101 países con casos autóctonos es extremadamente complejo en ese sentido ahora ¿de dónde vino? pues puede haber sido en esas tres posibilidades de Cuba de Panamá o lo teníamos aquí ¿y cómo es usted en esto? porque por ejemplo yo trabajé en el 2005 y empecé a trabajar en el país y no quiero la preparación para la futura pandemia de influenza y cuando uno no se prepara para una pandemia lo que prepara es medidas de mitigación preparar los servicios de salud que tengan el entrenamiento pero en ningún momento se piensa que es que el virus se va a poder contener por la forma de transmisión por eso es que justamente se habla de preparación para una pandemia no se habla de preparación para un virus que lo contenga en un solo país y que no transciende los virus respiratorios son así son así y yo creo que hay algo que como que hay una ilusión tal vez por la misma inicio en que no sabemos bien del virus de que había una posibilidad de que el virus se contuviera en unos cuantos países pero justamente lo que está demostrando esto es lo que ocurrió con la pandemia de influencia y que lamentablemente va a ocurrir en algún otro momento con otra pandemia de influencia que están ya claras que ocurre cada 20 30 años un periodo en que un virus de influencia muta y provoca una enfermedad un poco más grave en la población se transmite por todo el mundo esto es lo que está ocurriendo con este nuevo coronavirus porque no de haber habido cierta ilusión de que yo puedo agarrar el virus y lo contengo y entonces ya no va a haber transmisión de persona a persona eso no ocurre con los virus respiratorios de este tipo que logran transmitirse en una frecuencia de 1 a 2 o a 3 o a más como lo hemos visto incluso con el señor este que está internado que se lo transmitió ¿a cuántos totales? 16 16 16 claro son casos particulares sabemos que la estadística más fuerte que comemos más es la que dice que de 1 se transmite a 2 o 3 personas pero es importante porque es un virus pandémicos ya todos los países que hicieron todo lo que ustedes quieran ya lo están teniendo son los virus que se distribuyó por todo el mundo ¿alguna otra consulta? estamos por finalizada la conferencia agradecemos a todos su presencia gracias gracias Gracias.